Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Y este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el código iPhone14 y participa del sorteo de este supercelular. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Martín Fuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023. Y ayer la presidenta Dina Boluarte se reunió con los representantes de Amnistía Internacional. Y aquí hay que ser bien claros. Cuando Amnistía Internacional envía una misión a un país a hacer investigaciones, a entrevistarse con el presidente y con otras autoridades, es que la cosa está grave en ese país. Quizás por eso es que su presencia ha puesto nerviosos a muchos, incluyendo al inefable congresista Alejandro Cabero, que dijo que son una organización extranjera. ¡Lárguense! Les dijo muy liberal de su parte. Pero Amnistía Internacional genera nerviosismo porque entre el 29 de enero y el 11 de febrero, un equipo suyo de expertos en uso de armas y forenses, y expertos en verificación digital de material videográfico, estuvo recogiendo testimonios principalmente en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima. También se entrevistó incluso con la fiscal de la nación. Así que conversamos con Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika Guevara, ¿la justicia está actuando por igual para sancionar el vandalismo y los abusos de las fuerzas del orden? La propia fiscal de la nación nos ha confirmado en reunión en donde presentamos los hallazgos iniciales de nuestra investigación de crisis, que en efecto se adelantan investigaciones en contra de personas o grupos que hubiesen ejercido violencia durante las protestas, personas responsables de la pérdida de vida humana en los bloqueos, personas acusadas del financiamiento de las protestas, a pesar que esto no constituye un delito. Y lo que preocupa es precisamente la celeridad en la que se están realizando estas investigaciones. No es la misma celeridad en la investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional recabó información oficial y de las propias víctimas que indica que a pesar de que la fiscalía había realizado algunas actuaciones importantes, a casi más de dos meses de los hechos todavía no se habían desarrollado dirigencias claves para las investigaciones, como la realización de ciertos peritajes o la recolección de testimonios. En algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que socavaría la posibilidad de que las investigaciones resulten auténticamente imparciales y exhaustivas. Con las fiscalías actuando con ese doble estándar, y en el caso de las víctimas de la represión, con lentitud por usar un eufemismo, ¿será posible encontrar justicia? En algunas entrevistas realizadas con las fiscalías regionales, algunos de los fiscales, incluido el que lleva el caso de Andahuaylas, comentó la limitante en la capacidad que tienen para poder no solo recolectar la evidencia necesaria y preservar la cadena de custodia, sino además las limitantes en el personal y en los recursos. El fiscal dio cuenta de que solo cuenta con dos personas para tratar un caso de más de 60 víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que deja en gran preocupación que efectivamente se garanticen los derechos de las víctimas. Además, el tema de la estigmatización de los manifestantes socava también el acceso a la justicia. Las autoridades desde el más alto nivel han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan, afirmando sin pruebas que existen vínculos con el terrorismo o con grupos criminales, con la intención de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones a los derechos humanos. ¿La represión que se ha vivido en el Perú es normal? Las autoridades peruanas han permitido que por más de dos meses el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos. La organización recibió información de 46 casos de posibles violaciones a los derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de arma de fuego, cuyas circunstancias dan indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales. Es claro para la organización que el Ejército y la Policía Nacional han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada en contra de la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, constituyendo ataques generalizados, lo que tiene consecuencias de responsabilidad penal individual de las autoridades. Pero también es cierto que el Estado tiene legal y legítimamente el monopolio de la violencia y en algunos casos esa violencia tiene que ser ejercida por las fuerzas del orden. Las protestas en Perú han sido mayoritariamente pacíficas, pero incluyen ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes o grupos de manifestantes como el lanzamiento de piedras con ondas artesanales y cohetes, los bloqueos y algunas tomas de instituciones estatales. Sin embargo, la evidencia recolectada indica que la policía y el ejército disparó balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas. A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, la información recopilada por nuestros equipos de investigación apuntan a que en múltiples casos las fuerzas de seguridad recurrieron a esta como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas. De los 12 casos emblemáticos de personas fallecidas que Amnistía Internacional ha documentado, todas recibieron disparos en el pecho, el torso, por la cabeza, lo que podría ser un indicativo de uso intencional de la fuerza letal, se podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. En la reunión que tuvieron con la presidenta Boloarte, ¿qué les dijo ella? Ella comentó a Amnistía Internacional que se están haciendo algunos esfuerzos para garantizar ayuda económica, psicosocial, de educación, de acceso a la salud de las víctimas, de violaciones a los derechos humanos, particularmente de los familiares, de personas que han sido asesinadas en el contexto de las protestas. Sabemos que esta ayuda no ha llegado a la mayoría de las víctimas y reiteramos nuestro llamado a las autoridades porque se atiendan las necesidades más apremiantes de cientos y cientos de víctimas, de heridas, de lesiones graves, incluidas niños, niñas y adolescentes que han sido también afectadas por la represión estatal. Hoy, a las 9 de la mañana, la Emisión de Amnistía Internacional dará una conferencia de prensa ampliando estos hallazgos que aquí les hemos adelantado en exclusiva. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en El Cerro. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción, no solo aseguras la continuidad de la encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo, gracias a tu suscripción habrá un poquito menos de concentración. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían ser. Y tenemos otro ejemplo del nerviosismo que ha desatado la presencia de Amnistía Internacional en el Perú. Ayer por la mañana, el gobierno instaló oficialmente el comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía en Juliaca, en Puno, con el objetivo de reestablecer el orden en esta región. La ceremonia fue transmitida por el medio regional Diario Sin Fronteras y estuvo a cargo del general de división Johnny León Rabanal, quien aseguró que van a identificar a los personajes y organizaciones violentistas que estén promoviendo actos vandálicos. Hasta ahí todo bien. Pero luego al general León se le olvidó que las Fuerzas Armadas deben ser neutrales y se mandó con un discurso donde calificó de lamentables a las ideas de los ciudadanos que protestan y dijo que rechazan la presencia de organizaciones internacionales. Dejar de lado intromisiones de personajes extranjeros y ONGs rechazamos firmemente cualquier injerencia de actores internacionales que no suman en la solución de esta situación de conflictividad social. Ojo que no es la primera vez que el general Johnny León hace gala de su capacidad de análisis. Hace unos meses, aquí en La Encerrona, les contamos que los Guacamaya Leaks habían filtrado un informe de inteligencia elaborado por este mismo señor. En ese informe se dedicaba a terruquear a partidos políticos legales como Patria Roja, el Frente Amplio, Tierra y Libertad y a calificar de amenazas a la democracia a organismos civiles como IDL y, agárrense, Amnistía Internacional. Parece que los hallazgos que Amnistía va a presentar hoy pues lo tienen muy nervioso. Ojo que ahora este general Johnny León funge de vocero en Juliaca, una ciudad donde se produjo una matanza de 19 personas. Vamos al otro extremo. Dictaron 18 meses de prisión preventiva contra la camarada Cusi y otros cinco investigados a los que se vincula a Sendero Luminoso. Según el Ministerio Público, Rocío Leandro, alias Camarada Cusi, lidera la nueva facción Roja, una corriente de la organización terrorista detrás de las manifestaciones que opera bajo la fachada del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Para el juez Justiniano, todos ellos estarían comprendidos en el delito de afiliación a una organización criminal. Es un delito que se realiza por personas actuando en la clandestinidad sin estar identificados para efectos que la sociedad o terceros puedan conocer la actividad que realmente están realizando, en este caso, afiliarse a una organización terrorista. Rocío Leandro efectivamente fue parte de Sendero Luminoso, era la camarada Cusi en los 80, 90, y no parece muy arrepentida de sus actos. Y este Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho viene operando abiertamente hace bastante tiempo y de hecho en este programa hemos advertido sobre este Frente de Defensa hace unos meses. Uy, allí saltó la izquierda a decir que los estábamos terrorizando. Ya, pero el hecho de que se los capture en el contexto del estallido social y se arme un caso en ese contexto asociándolo a las marchas da la impresión que lo que se busca en este caso más que aplicar la ley, más que buscar la justicia, se trata de enviar un mensaje político. Y si empezamos a usar el sistema de justicia para eso, es un camino bien delicado. Vamos a la noticia del día, que es el inicio de las rondas de diálogo de Dina Boluarte con distintas fuerzas políticas para buscar una salida. Por un lado, Perú Libre, Blaymir Serrón, ya rechazaron la invitación de Palacio, pero quienes sí asistieron fueron la dirigencia de Somos Perú y la que se robó las cámaras en realidad fue Keiko Fujimori, que volvió a Palacio de Gobierno por la Puerta Grande. Entró a las seis de la tarde junto a sus fieles Luis Galarreta y Miki Torres. Miren cómo se saludó con la presidenta Boluarte. Aquí ya que cada uno interprete los gestos de las señoras. Al salir de la reunión, Keiko brindó una breve conferencia de prensa donde invocó a los partidos a apoyar el adelanto de elecciones y de paso aprovechó para decirle al presidente colombiano Gustavo Petro que no meta su nariz roja en el Perú. Por cierto, Fujimori por vez número 1000 ha asegurado que no postulará ante un eventual adelanto de elecciones. Sigamos con Mujeres Poderosas, porque ayer otra hermana de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, fue el foco de la noticia. Primero tengamos en claro quiénes son las hermanitas Benavides, que son cuatro, Patricia, Emma, Violeta y Ruth. A las dos primeras ya la conocen, Patricia, la fiscal de la nación, Emma, la jueza afortunada, cuyo caso se va a archivar y la tercera es Violeta, que se dedica al rubro médico y la cuarta, Ruth. Ayer fue designada nada menos que como contralora de la oficina del control de la magistratura, de la OCMA del Poder Judicial. Literalmente ella iba a controlar a los magistrados. ¿Qué tal el poder de las hermanitas Benavides? Increíblemente la señora duró solo unas horitas en ese puesto porque ayer mismo se anunció que había declinado por razones personales. Ya mucha luz ya. Y hablemos de la SUNAT. Por esta crisis está pasando desapercibido su enfrentamiento con el Tribunal Constitucional. Todo por el ya famoso caso de Telefónica, los intereses moratorios que le debe a la SUNAT por una deuda de los años 2000 y 2001. ¿Qué son los intereses moratorios? Esto es importante para este caso. En Cristiana los intereses moratorios son los que se van sumando a tu deuda tributaria, mientras el Poder Judicial resuelve si te corresponde pagar la deuda o no con la SUNAT. Entonces hace unos días el TC finalmente emitió su fallo. Y allí, si bien reconoce que estos intereses incentivan el pago oportuno de los impuestos y todo bien con eso, también declaró que no son legales aquellos intereses que se cobren fuera de lo que llaman un plazo razonable. O sea, si el juicio para cobrar la deuda demora años de años, como suele ocurrir, no vale. Expertos como el ex jefe de la SUNAT, Luis Alberto Arias, han dicho que este fallo favorece a un grupo de empresas que le deben millones al Estado, porque obviamente si no cobras esos intereses, pues las deudas de hace 20 años que recién va a cobrar el Estado pierden valor y ya no se cobran. Obviamente también, mientras más millonaria la empresa, más capacidad de recurrir a argucias legales para prolongar y prolongar el juicio hasta que ya no tenga que pagar esos intereses moratorios. Ojo, la SUNAT ya ha pedido la nulidad del fallo porque, según su procurador, esta decisión del TC evitará el cobro de más de 12 mil millones de soles en intereses tributarios. O sea, por perdonarle la vida telefónica, se la van a perdonar a quien sabe cuántas más empresas grandes que son las que tienen la capacidad de enjuiciar años de años a la SUNAT. Un empresario normalito no tiene esa capacidad. 12 mil millones de soles. Y vámonos con una buena noticia. Dos colegios peruanos se llevaron los dos primeros puestos en el Mundial de Debate, que se realizó de manera virtual entre el 4 y el 12 de febrero. Participaron 50 equipos de nueve países de habla hispana y al final ganaron los colegios peruanos San Clemente y Trener. Quedaron como campeón y subcampeón de manera respectiva. De igual forma, el Colegio Reina del Mundo llegó a la semifinal y el Markham alcanzó los cuartos de final. Felicitaciones a todos ellos. Estos fueron los titulares de hoy. Y ya volvemos con OVNIS, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y hoy vamos a hablar de OVNIS. Y esto es real, no es broma. Y vamos a hablar de esto porque incluso en medios extranjeros honestamente cuesta encontrar información fiable y no conspiranoica sobre todo esto que seguramente han visto por ahí lo que está pasando con estos avistamientos que han sido admitidos por el gobierno norteamericano. Entonces vamos a hablar con Farid Khajad. Y Farid, empecemos por el principio. Todo esto empezó no con OVNIS, sino con unos globos derribados por los Estados Unidos diciendo que eran chinos. En primer lugar, el primer globo China ha reconocido que era suyo. Su versión, sin embargo, es que se trataba de un globo, digamos que tenía como propósito recoger información meteorológica que se habría desviado de su ruta y accidentalmente terminó sobrevolando si los nucleares norteamericanos, digamos. Luego Estados Unidos alegó que esto ya había ocurrido antes y ahí China reaccionó de una manera francamente culposa diciendo que Estados Unidos también había enviado globos con fines de recabar inteligencia. Pero en cuanto a qué inteligencia podía recabar estos globos, el propio Pentágono le dio una, y traduzco del inglés, firme recomendación a Biden de no derribarlo. Primero porque decía está a una altitud muy superior a la del tráfico aéreo comercial y por ende no representa una amenaza militar o física para nadie en tierra. Y derribarlo sí podía representar una amenaza para gente en tierra porque sabemos ahora que se derribó que los restos cayeron en un radio de más de 5 kilómetros. Pero el propio Pentágono decía, incluso si fuera un globo con fines de espionaje y de haber volado sobre cielos nucleares en Montana, yo lo dije un poco en broma, eso no está comprobado, pero cabe dentro de lo posible, el propio Pentágono decía que añadiría un valor limitado a la información que China podía obtener por otras vías, fundamentalmente a través de sus cientos de satélites, eso sí, espías, sin ninguna duda. Y repito, el Pentágono dice que esto ya había ocurrido antes, incluso durante la gestión de Trump. Entonces el propio gobierno americano quiso mantener un perfil bajo en torno al tema hasta que se convirtió en un tema político, hasta que Trump dijo en redes sociales que había que derribar el globo y pidieran algo similar dirigentes tanto republicanos como demócratas de la Cámara de Representantes. Nadie quiere ahora parecer como débil frente a China. Pero después de los globos vinieron los ovnis, ovnis en el sentido de objetos voladores no identificados, que incluso la Casa Blanca ha tenido que aclarar que por si acaso no son extraterrestres. Pero lo cierto es que parece que siempre han estado allí estos objetos, solo que volaban demasiado bajo para la NASA y demasiado alto para las fuerzas aéreas. Y resulta que recién ahora les prestan atención. Eso es lo que ha cambiado. No es que esto no ocurriera antes. Es que antes, digamos, no se intentaba identificar objetos tan pequeños que estuvieran en el espacio aéreo norteamericano. Y claro, lo de tener que aclarar que no eran de origen alienígena ya se hace recordar a el caso de Orson Welles, en donde leyó la novela en una estación de radio, la novela La Guerra de los Mundos, y eso generó histeria. Creo que es una metáfora bastante apropiada para la histeria que sectores de la política estadounidense están intentando generar respecto a China hoy en día. Ya, pero China sí está enviando estos objetos, por lo menos el primer globo eso lo ha admitido. Es, digamos, difícil de entender cuál podría ser el propósito de China si hubiera enviado deliberadamente un balón espía. Para empezar, porque era perceptible a simple vista en parte de su trayecto. O sea, no era precisamente algo que estuviera oculto. Pero, en segundo lugar, esto se produce solo un par de días antes de que, después de seis años, sin que un secretario de Estado estadounidense fuera a China, Anthony Blinken estaba a punto de hacerlo. Y esto como producto de conversaciones previas entre Biden y Xi. O sea, había un proceso de distensión en curso. Y entonces no parece razonable que, salvo que esto sea un sabotaje de sectores del gobierno chino, que China ha intentado crear un problema en este momento. Muchas gracias, Farid Cajat. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país y no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a Internet. Así que llévensela, llévensela nomás. Gracias por piratear la encerrona. Y hoy es jueves de Guariques y una encerroner de nuestro Telegram nos escribe. Hola, mi hermano tiene un pequeño restobar picantería en Piura. Se llama Las Tres Matildes. Están especializados en comida norteña y platos criollos. Pide su plato bandera, Taku Taku con salsa de mariscos. Además, arma la combinación que te apetezca. Ceviche, estiradito, chicharrón, arroz con mariscos, seco de chabelo, majao de yuca, desde 30 soles los dúos y 50 los tríos. Las Tres Matildes está ubicado en la avenida Gullman 706, esquina con la calle 3, en la urbanización San José, a una cuadra del Centro Comercial Ex Plaza de la Luna, en plena zona central de Piura. Disfrútalo en nuestro local o por delivery. Llámanos al 993-905-187. Estamos en redes como Tres Matildes. Eso es todo por hoy. Soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mande un abrazo. Chao, hasta mañana.